Cárate en acción Porque es un color Que hace Variar nuestro fondo Así que se los debo Se los voy a traer en foto Para que ustedes puedan verlo Lo importante de estos seminarios Siempre tienen un costo Como les digo Son importantes ¿Por qué? Porque el muchacho Está siempre relacionándose Con su sensei ¿Verdad? Pero allí pasaría El campeón del mundo A reforzar Y a mostrar aún más Por qué es el campeón del mundo ¿Verdad? Yo puedo decir que yo sé mucho Pero por más que sea El campeón del mundo Me lleva por lo menos Experiencia en cuanto A lo que es el fogueo Internacional Mundial Entonces ese muchacho Ese sensei Es importante Que comparta Con nosotros los karatekas Y con nuestros jóvenes Nuestro semillero Todo ese conocimiento Adquirido A través de los años ¿Cómo se hace eso? A través de esos seminarios Importante asistir A todo ese tipo de eventos Nótese que Eso fue en Portola Cruz Siempre los seminarios Para No sé si para Un poco Para desgracia de nosotros Y discúlpenme la expresión De nosotros Los de Anaco Los eventos siempre estamos Vamos para acá Vamos para allá Pero nunca son aquí Nunca hay un evento En Anaco Esto no lo digo yo Aparte de que es la verdad A mí se me acercaron En En la ocasión De la invitación De al torneo Kurovi Por cierto Se me acercaron Unos representantes Y me Me hicieron Del conocimiento De su inquietud Me dicen ¿Por qué siempre Nosotros estamos viajando Puerto Ordad Monaga Puerto La Cruz Puerto Píritu ¿Por qué tenemos que estar Viajando nosotros Y aquí en Anaco Nunca se hace nada? Muy importante Yo le digo Bueno Lo que pasa es que Esto no solo Tiene un costo Monetario Sino también un costo En trabajo Tiempo y esfuerzo La coordinación No crean que eso Es soplar y hacer botella No hay que montarse Y moverse Para que esto funcione Y bueno Como le digo Ya que eso está sucediendo Y cuando me lo dijeron Yo dije Bueno Yo tengo que No soy yo el único Sensei de la zona Pero bueno Podemos De repente Que ya los otros Lo han hecho Y ya están un poquito apagados Y bueno Vamos a ver Como reactivamos Esa chispa Para que Anaco Vuelva al mapa Porque aunque Esto no lo crean Suena un poco extraño Yo recuerdo que Al principio Hablando hace Uno o dos años atrás Estaba yo Recién Saliendo De A seminario Fuera de Anaco Me preguntaban Anaco ¿Dónde queda Anaco? O sea Estábamos como un poco Fuera del mapa Hoy día Cuando mencionan Anaco Gracias a Dios Ya lo hemos puesto En un sitio más o menos Donde recuerdan Ahí es donde sale Cárate en acción Ahí es donde está Cárate en acción Anaco Y muchos de los Estos campeones Tienen la intención De venir acá Ya concretamos La visita De la campeona del mundo Johanna Sánchez Quien nos va a visitar El 19 de noviembre Por ahí tenemos una fotito La vamos a colocar Por favor Enrique La primera Ok Ese va a ser Como decía La ficha oficial La campeona del mundo La campeona del mundo Estará el 19 de noviembre En el polideportivo Anaco También la pensamos Traer un día antes Para que reciba Pase por lo que sería La cámara municipal Que la están solicitando Para ver Si se le hace algún tipo De 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 premio Conmemorativo O algo ¿Por qué? Porque ella es la campeona Del mundo Orgullo de Venezuela Primera vez En la ciudad Esto será Bueno pues Un momento De máxima gloria Para Para los deportistas Y sobre todo Para nosotros los karatekas Tener En nuestra casa En nuestra casa A la campeona del mundo Ya no tenemos que Viajar Por ejemplo Hasta ahorita Estuvo la semana pasada En Falcón No tenemos que ir a Falcón No tenemos que gastar En transporte No tenemos que gastar En hospedaje No tenemos que gastar En alimentación Ok La vamos a tener aquí Una oportunidad Bueno pues Impelable Hicimos el mayor esfuerzo La cámara municipal Está ayudando El director de deporte Está ayudando Y mi persona Está coordinando Ese evento Maravilloso Todos los Enseños de la zona Están cordialmente Invitados A que apoyen A Cárate en Acción Y a todos los muchachos Para que ese evento Se dé aquí Y puedan disfrutar Esos muchachos De toda esa buena vibra De toda esa información De primera mano De la campeona Del mundo Johanna Sánchez Ok Eso no Yo puedo saber Mucho Yo soy sensei Cuarto dan Tercero de la federación No voy a decir Que no sé Pero la campeona Del mundo Me lleva una morena En cuanto a lo que sería Esto del rosa internacional Esto de ser Bueno Todo lo que se adquiere Fuera Entonces Ella va a venir A compartir con nosotros Y nosotros Con los brazos abiertos Vamos a recibir Toda esa información Y todos los jóvenes Anaco Están Bueno Súper invitados Aparte de eso Le vamos a regalar Un afiche Ya estamos coordinando La forma de Patrocinio Para que ese afiche Les salga a esos jóvenes Gratis Va a ser Debajo de Vamos a hacer Un afiche Debajo van a llevar Unos pequeños links Pequeños cuadritos De Por dar un ejemplo Farmacia 24 Creo que se llama La farmacia Por allá de las colinas Que dijo que Quiere estar allí ¿Verdad? Y así Varias Empresas Que quieran estar Para que patrocinen El evento Estoy recibiendo una llamada Por favor Te puedo atender Puedes llamar después O mándame un mensajito ¿Ok? Cárate en acción